¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo videos constantemente De lo que son juegos NFT, de iDrogs y de proyectos de criptomonedas Que los investigamos y se los traemos acá a toda la comunidad De plano mencionarles o pedirles que se suscriban a lo que es mi canal Y activen lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos Que vamos a estar subiendo en los próximos días Y recordarles también que en la descripción del video voy a dejar mi canal de Telegram Donde voy a estar subiendo cualquier actualización de los proyectos que ya he subido O cualquier cosa que yo pueda encontrar por allí Que no se los puedo informar por acá por YouTube Porque va a ser algo rápido, se los puedo informar por allá Así que en la descripción va a estar lo que es el link de mi canal de Telegram Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo juego llamado World Charts Pero vamos a ver una pequeña introducción de este juego World Charts es un MMORPG sandbox de fantasía ambientado en un mundo dominado por gatos El juego presenta un sistema de progresión sin niveles y una cantidad infinita de nuevas aventuras para experimentar El personaje del jugador es una persona común y corriente de nuestro mundo moderno Que llegó a Murlandia recogiendo un fragmento de maná stone Durante la catástrofe muchos fragmentos de la piedra de maná fueron arrojados desde Murlandia a otro mundo Después de aprender todo lo básico del juego podremos Embarcarnos en aventuras y explorar diferentes partes del mundo Reunir recursos para construir y crear Luchar contra monstruos y habitantes hostiles de islas salvajes Cazar animales salvajes También vamos a poder resolver acertijos y descubrir artefactos antiguos Participar en la construcción de nuestra isla y personalizar su espacio También podremos desarrollar una base de producción Procesar recursos y fabricar equipos y otros artículos útiles para uso personal O para comerciar con otros jugadores Bien amigos, habiendo introducido un poco de lo que es este juego llamado World Charts Vamos a analizar un poco de lo que es su página web para ver algunos puntos interesantes Primero que nada vamos a traducir lo que es esta página Vamos a ponerla en español Primero como mencionamos en lo que es la introducción Es un juego sandbox MMORPG Donde vamos a poder elegir que quiere ser Algo parecido a lo que es Albion para las personas que lo han escuchado Pues salen demasiados anuncios en lo que es Youtube sobre ese juego Así que no creo que no haya nadie que lo conozca Sin embargo, entre lo que podemos hacer en este juego va a ser guerrero, pescador, constructor, agricultor, cocineros, domadores, maullido Me supongo que seremos un gato en este caso Entonces acá nos menciona un poco de que es lo que vamos a poder hacer con cualquier profesión Que nosotros elijamos o el rol que nosotros vayamos a elegir Este nos da una pequeña descripción de lo que se trata Tenemos acá un poco del lore de lo que es el juego como tal Un poco de cada explicación de lo que se trata el juego obviamente Así que lo podemos ver un poco en lo que es la introducción Tenemos acá lo que es su roadmap o su mapa vial Aquí tenemos todo lo que es la información de eso Estamos en lo que es el acceso temprano El 1 Luego viene lo que es el acceso temprano 2 Y luego la beta abierta Donde entonces todos vamos a poder participar O entrar en el juego como tal Tenemos lo que son algunas capturas de pantalla del juego Algunos videos que podemos ver acá Que son introductorios Y tenemos acá lo que son las redes sociales Como su Facebook, su Twitter y su Discord Podemos dejar nuestro correo electrónico acá Para que ellos nos envíen a nosotros entonces actualizaciones Sin embargo yo les recomiendo que lo sigan en lo que es sus redes sociales Más que todo Twitter y Discord Que son los que se mantienen mucho más activos Pero antes que nada Antes de ir a sus redes sociales Vamos a analizar lo que es su webpaper Que es lo que hacemos en todo juego Yo lo tengo acá abierto Pero donde dice aquí wiki Usted le dan clic Y nos va a enviar a lo que es el wallpaper como tal Si vamos a traducir también esto Aquí vamos a poder entonces ver de qué trata el juego Cómo vamos a poder empezar a jugar Qué nos vamos a encontrar dentro del juego Sobra toda la información del proyecto va a estar en su white paper Así que es bueno que le echen una ojeada Para que vean de qué trata este juego Sin embargo ya les mencioné algunos puntos Y aquí vamos a analizar algo Que es lo que a todos nos interesa Vamos a poder grafitear Obviamente dentro del juego Vamos a poder combatir Vamos a poder crear armas Obviamente si vamos a usarlas también Pero algo muy importante es sobre la ficha O sobre el token del juego Cómo vamos a poder obtenerlo Bueno acá mismo nos menciona Que la forma principal de obtener ficha Va a ser obviamente jugando Para ganar el token Los jugadores deberán equipar artículos conexionables Y jugar el juego normalmente Completar contenido mientras se usan estos artículos coleccionables Equipables van a recompensar al jugador Con lo que son tokens El token es una criptomoneda Que constituye la base de la economía del juego Dado que los artículos coleccionales portátiles Solo se pueden crear una cantidad limitada Solo un número limitado de jugadores Podrán equiparlos y ganar fichas Así que tenemos que esperar A que piense lo que es el juego Para ver cómo va a ser el movimiento De esa equipación de estos artículos De todas formas aquí sigue toda la información De lo que es el token como tal Y cómo lo vamos a poder realizar Vamos a hacer lo que es Aquí están los fragmentos Y nos habla un poco sobre la ficha Para recibir fichas en el juego Los jugadores deben estar equipados Con uno o más artículos coleccionables intactos Con el efecto temporal a favor de la fortuna Que eso debe ser una habilidad Dentro del juego Que se la vamos a poder anexar Obviamente a lo que vayamos a crear Sin embargo, bueno Vámonos a lo que es su Twitter Hasta el sol de hoy O al día de hoy Mejor dicho Tienen 37.300 seguidores Es un juego relativamente nuevo Y algo interesante Que ya vamos a ir para allá También Es que tiene un evento O un iDrop Por así decirlo Donde vamos a poder entonces Acumular puntos Vamos a poder completar Lo que son algunas actividades Y vamos a poder Ganar tokens En este iDrop Como tal Acá está lo que Un post que ellos realizaron Dice que ahora pues Ganaron más fragmentos En nuestro tablero de aventuras Invita amigos Usando un código de referencia Completa tarea Gana fragmentos Y en el futuro Podrás cambiarlos Por token Y otros beneficios Y si nos volvemos A un post más actual Y actualizamos Traducimos acá Nos menciona que hemos actualizado Nuestro tablero de aventuras Mira las novedades Completa emisiones Acumula puntos de emisión Y obtener recompensas Con Lo que es Este No se podría decir No es un hashtag Pero bueno Mencionando lo que es Este token Que se encuentra acá Entonces Esto lo han publicado ellos ayer El 6 de mayo Si Y Fácilmente Para poder participar En lo que es este iDrop Es muy parecido A lo que es Un protocol CD quest Que lo traje Ya hace un tiempo atrás Simplemente Debemos seguir Algunos Actividades Como por ejemplo Seguirlos ellos En X Le damos acá Dice start Procesamos El X Como tal Yo a ellos Ya los estoy siguiendo Así que No es la pena Que los siga de nuevo Cerramos acá Esperamos lo que es 30 segundos O un minuto Más o menos Que nos valide Lo que es la tarea Como tal Y ya estaríamos realizando Lo que es Esta primera Tarea Como pueden ver Ya me ha dado Los 2000 charts Que son los tokens O puntos En este caso Para este Luego Canjearlo Por lo que son Los tokens Más adelante Cuando ellos Lo listen Y todo eso Entonces Debemos seguir Acá Sus amigos Debemos realizar Lo que son Estas Demás Actividades Que son Básicamente De redes sociales Y estaremos Acumulando puntos Para poder Entonces Canjearlos Como ellos Mencionan Acá Acá Verdad Para poder Canjearlos Por tokens Y otros beneficios Más adelante Así que Me parece Un buen proyecto Por lo menos Para sacarle Fichas Totalmente Gratuitas Que podemos Aprovechar Y Ver En futuro Como es el movimiento Del juego Ya que En ningún momento Dice Que debemos invertir Así que El juego Va a ser Gratis Ya que no mencionan Nada de eso Entonces Podríamos Entonces Adentrarnos También Para ver Como va Poco a poco Evolucionando Lo que es El juego Como tal De por si Ahora Dejemos estar Pendiente De lo que es Su Twitter Actualizado Con lo que son Sus Post Que ellos Están haciendo Diarios Para poder saber Como va a ir Evolucionando Todo Sin embargo Amigos Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscribanse al canal Apoyenme con un like Dejen algún tipo De comentario De que les pareció Este proyecto Si tienen algún Proyecto en específico Que quieren que traigan Aca al canal Pues me lo pueden dejar En los comentarios También Y yo estaría Investigando Así que Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video Chau 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 Chau